El Salvador avanza a una transformación histórica en infraestructura vial. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dio a conocer que ya se encuentra en licitación dos importantes proyectos para el Departamento de la Libertad. La ampliación de la carretera litoral desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonde, incluyendo también desde el Redondel, donde se ingresa hacia la carretera Camino Sur City hasta llegar al Faro, que también lo vamos a ampliar ese tramo de dos carriles a cuatro carriles. La obra de la carretera litoral consta de 23 kilómetros, los cuales se han dividido en tres tramos. El primer tramo son 6.24 kilómetros, que es lo que tenemos ahorita en licitación pública. El tramo 2 y tramo 3, pues ya terminamos el diseño de ingeniería y esperamos que muy pronto también podamos sacar la licitación de esa ampliación de carretera a más tardar el próximo año. Este proyecto incluye la intervención de más de 14 puentes, la construcción de miradores, espacios para estacionamiento, entre otros atractivos que generarán dinamismo económico. Asimismo, se encuentra en licitación la ampliación de la carretera desde la zona conocida como Las Delicias en Santa Tecla hasta el desvío a San Juan o Pico. Desde Las Delicias hasta el poliedro, pues vamos a ampliar a ocho carriles y desde el poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico, pues vamos a ampliar a seis carriles, de cuatro a seis carriles. Y en el tramo más crítico, que se puede ver ahí el tramo 2, pues es donde vamos a construir el viaducto para alejarnos de la zona de rumbos, para alejarnos del río. Entre ambos proyectos, el gobierno del presidente Nayib Bukele está realizando una inversión de más de 500 millones de dólares, generando miles de empleos directos e indirectos.